Top Music presenta su nueva imagen para todo El Salvador. Vista de baile de 20 metros, completamente techada y totalmente iluminada. Cuatro pantallas en estructura y por supuesto, el espectáculo más grande de videos en toda Centroamérica con la animación profesional de sus filles. Para contratos llámenos al 2660-1365-7729-3938 o visítenos en Colonia Santa Emilia, Blog A-2, Pasaje 1, Número 32. Top Music, la primera videomóvil de Centroamérica. Quienes saben tomar cerveza, la toman con moderación. Saben disfrutar de una buena cerveza. Además de ser una bebida que combina con cualquier tipo de alimento, no contiene grasas y tiene menos calorías que otras bebidas alcohólicas. Por eso puedes decir con confianza, salud con una cerveza. Tómala en forma responsable y disfrútala. Es buena, es cerveza. Auspiciado por Industrias La Constancia. Una buena cerveza combina perfectamente con un estilo de vida saludable. Además de ser la compañía ideal de nuestras comidas, tiene mucho menor contenido de alcohol comparándola con otras bebidas alcohólicas. Por eso es considerada una bebida de moderación y puedes decir con confianza, salud con una cerveza. Tómala en forma responsable y disfrútala. Es buena, es cerveza. Auspiciado por Industrias La Constancia.